esta perra la calor va señores vamos a ver ahorita cuantos amigos estan conectados en las redes sociales ahorita señores aqui estamos sudando la gota amarga va estos muchachos quieren mandar un saludo al presidente dicen no dicen que dicen ustedes no pero aqui estamos señores mire aqui estamos descogiendo una cebollita va como ustedes pueden observar nosotros esto lo hacemos sinceramente para que se de cuenta el mundo entero va de que nosotros aqui no hemos pasado cuarentena señores aqui hemos pasado en el campo rumbando maceta va ustedes pueden observar aqui saludo pa gas garcia un dia vamos a llegar por alla viejito a rumbar maceta como se merece como siempre va no pues aqui estamos ustedes pueden ver la producción de cebolla que tenemos aqui miren ustedes pueden observar ahora yo algunos me preguntaron ahorita va que que si que pasaba con el virus el virus que esta pasando aqui en Honduras y el mundo entero yo no le he puesto cuidado a eso señores peor con esta gran paja que tienen que aqui en Ocotepec que ya murio ya murieron gente yo le quiero mandar un saludo a todos los autoridades si es que hay autoridades aqui en Honduras que no sean tan pícaros no sean descarados son infelices a través de esta epidemia quieren sacar pistos para andar en buenos carros en buenas mansiones tener a la familia vergona como dice el himno nacional por Honduras caeran muchos y tambien pues algo otros sufrirán aqui tenemos nosotros aqui trabajando aqui en que sea para el día vamos a sacar aunque no tenemos ganancias porque ya aqui tenemos grandes perdidas sinceramente ahora yo no le echo la culpa a este gobiernito a usurpador que ahorita va para Nueva York ahi me le dan ticucos tortillas allá en las delis mi pregunta es que ahorita despues de esta pandemia mandemia o epidemia no se como puta le quieren poner ya porque hoy no se averigua ya quien va a responder por los productores por las perdidas que hemos tenido nosotros los productores los ganaderos las pequeñas empresas bueno los bancos no esos no esos tienen plata y tienen puta tierra que han intactado que han que han quitado ya por no pagar nosotros los productores ahora lo que me da risa a mi es aca en el departamento de Ocotepeque señores ese vergueo que tienen ahorita de ese muchacho que sinceramente iba en ese camion que yo soy testigo que lo fueron a sacar a punta de bala a punta de cañon miren esos perros estar uno por andarse ganando la vida que lo vayan a zampar a un maldito cuarto donde donde está infestado a saber de que va porque aquí no se averigua ni mierda ay disculpen la palabra señores y que después acá el departamento de Ocotepeque era el único departamento que aparecía allí pues nítido y que ahora ya están muertos hay mejor que me da risa hombre muchachos no anden jugando con la con la vida de los seres humanos hombre un saludo para todos los amigos que están viendo estos videos aquí estamos un poco sudados ahorita algunos dicen no han pasado la cuarentena aquí pues nosotros en el departamento de Ocotepeque no creo que haya venido esa situación sinceramente se los digo así pero volviendo al tema como les digo yo a los muchachos tantos millones que dieron para agricultura y ganadería ahorita vamos a ver si es cierto a ver si 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 como roncan duermen porque aquí donde lo ven nosotros ahorita hemos tenido grandes pérdidas unas pérdidas exageradamente ahora la gente como algunos gozan porque sinceramente se mantienen en otro mundo pero ahora el que tiene problemas serios digamos de que tiene sus tierras impotecadas en los bancos en la empresa privada y ya ya andan cobrando ahorita en esta pandemia no se que diablo le han dicho eso es vergonzoso ahorita el que ande cobrando mejor lo debían de meter preso señores así se los digo yo no estamos para que anden cobrando ahorita sinceramente si el pisto se va a quedar el pisto se va a quedar aquí en este mundo porque ya se están viendo los casos así que les digo señores un saludo especial los hemos conectado apenas en unos pocos minutos unos 130 personas ahí ahí estamos señores y seguimos al pie de lucha ahora yo les quiero decir aquí en el departamento de Yocotepeque que nosotros no es que queramos sobresalir en las redes sociales tenemos bastante gente que nos apoya pero hay que hablar la verdad señores hay problemas serios con las autoridades ahorita porque las hay y a mi no me van a hablar paja empezando por el señor que está usurpando un poder ahorita y que el tigre bonilla anda poniendo sus quejitas allá por Nueva York porque aquí no hay justicia aquí en Honduras aquí los tres poderes del estado están con ruido señores ejecutivo legislativo y judicial es la misma masa compadre el mismo maíz aquí que no les demos paja yo les voy a decir al pueblo de Concepción Ocotepeque Honduras Centroamérica y a todas partes del mundo que todos aquellos que hemos estudiado y los hemos grabado como que los quieren tener de pendejos a nosotros fíjense se han equivocado señores vamos a volver a la lucha señores y si este gobiernito piensa que con este miedo de tener encerrado al pueblo quiere seguir por lo menos otros dos o cuatro años más o cincuenta años más se va a equivocar señores porque soy el primero que voy a arrumbar pija en las calles y me vale pija morir en esta lucha pero aquí nadie se rinde señores aquí nadie se rinde señores y que dejen de joder al pueblo porque ya el pueblo ya los está choteando que son unos pijas de pícaros sinvergüenza ladrones criminales asesinos quieren callar al pueblo señores yo no me canso no me canso sinceramente de protestar así les digo a los muchachos que trabajan aquí sinceramente duro si aquí no es como Estados Unidos donde si aquí viera que los suelditos no ajustan para nada señores más otros agarran grandes millonadas de pesos más otros por esta enfermedad se están haciendo ricos y millonarios con pijas de lotificaciones mansiones restaurantes fincas no hombre es vergonzoso sinceramente yo agradezco públicamente a todos los amigos que nos apoyan a través de las redes sociales a través de las redes sociales porque sinceramente vale la pena sinceramente nosotros no hablamos paja aquí sinceramente y yo le cuide una cosa todos tenemos derecho a protestar señores el hecho de que nosotros seamos humildes y que trabajemos en el campo no significa de que nosotros somos idiotas ni que nos hagan los pendejos hay disculpe porque el respeto se perdió el respeto se perdió desde que violaron la constitución de la república ustedes pueden ver aquí estamos limpiando la cebollita de esto de esto tomamos nosotros aquí para que no les pegue ese virus yo así les digo señores que esto no es fácil sinceramente lo que estamos pasando nosotros los productores no es fácil señores algunos que lograron vender a buen precio pues se salvaron nosotros pues aquí seguimos aquí estamos nosotros y no importa vamos a seguir luchando porque el deber nosotros es hacer producir el campo pero si aquí estamos ya tenemos aquí nuestro producto ya limpio nuevamente esto a nosotros nos incurre más gastos se está preparando y arreglando esta cebolla ahora el mensaje mío es claro que se vaya poniendo pilas la secretaría de agricultura y ganadería porque si bien es cierto no es culpa de ustedes esta esta situación que en algunos países si ha pegado pero aquí en Honduras aquí el que se va muriendo de cáncer leucemia o algo otras cosas ya lo van lo van tildando de que muere de eso y bueno y ahorita porque no han muerto gente de otras enfermedades porque no han muerto personas de otras enfermedades sinceramente yo les quiero decir a ustedes señores que en algunas se creen y en las otras pues desgraciadamente no mucho se va a creer señores aquí nadie se va a rendir y si estos piensan seguir jodiendo al pueblo miren ahí tienen un problema en Ocotepeque señores ahí fueron a romper una cuartería como que si la gente es delincuente no hombre y yo les voy a decir una cosa y van a tener serios problemas si este pobre muchacho no tiene ese virus yo les pido a cualquier organización de cualquier parte del mundo que este caso de Ocotepeque lo tomaran como un como algo prioritario me entienden por si si alguien no está contagiado se están repaseando en todo el departamento de Ocotepeque señores en primer lugar en la economía en segundo lugar que Ocotepeque somos un departamento completamente sano en el nombre de Dios y aquí porque los ayuda la naturaleza señores los ayuda la naturaleza tenemos el Huizayote Montecristo el Cerrón Punto Trifinio entra de dos fronteras somos bendecidos por eso que el departamento de Ocotepeque lo habían dejado por último ya para mancharlo en rojo pero no ya van a ver que si este pobre muchacho si no es que se muere y el testimonio que da toda la gente y a esa gente que tienen que tienen cautivo ahí y si no hay nada señores tendrá que haber un día justicia porque aquí la verdad de las cosas es que pueden haber buenos laboratorios pero para hacer drogas señores pero para detectar un virus de esos a cualquier maniático se le puede ocultarse se le puede intentar ir a poner meterle un virus a cualquier persona por eso yo les digo señores hay que estar preparados en el nombre de Dios aquí pues nadie se rinde un saludo muy especial para todos los amigos que nos están viendo allí en todas partes del mundo quisiéramos saludarlos pero como les digo algunos tienen lugar de estarlos viendo en estos momentos aquí estamos con la frente en alto no importa yo sé que algunos pocos somos los son los que les caemos mal por hablar la verdad pero aquí estamos señores saludo para Leti Leti Murillo un montón de amigos que nos están viendo en estos momentos va el amigo ahí en Santa Fe Álvaro Oliva todos los amigos que estamos conectados ahorita apenas vamos y ya estamos conectados con 221 220 personas a Dorale Menjibar a Will Ochoa bueno señores yo sé que esto no es fácil sinceramente no somos periodistas ni somos actualidades pero el pueblo tiene que saber la verdad señores así es que nosotros pues hacemos la pregunta nomás el país no estaba preparado para esta situación señores y si bien es cierto nuestro querido Dios los socorre a nosotros ahorita pues mancharon todo nuestro querido país Honduras pero yo les quiero decir señores esto pronto terminará y verán caer aquellos malvados de los que han hecho de este país hacer fortuna algunos que se han robado los dineros del pueblo algunos que le han quitado las cosas a otro de primero le echaban duro al gobierno anterior cuando lo derrocaron a Manuel Zelaya que se iba a comer los hijos que no se que que no se cuento ahora no ahora tenemos una pija de lacra aquí en el país y está arriba y los mismos desde más grande ustedes saben cómo viene la línea señores presidentes diputados y alcaldes son unas pijas de lacras algunos no todos porque hay alcaldes que si se merecen el respeto y que respetan el pueblo y que respetan las leyes y que respetan las corporaciones pero de igual manera señores estamos aquí listos y preparados ojalá que aquí en Ocotepeque luego investí en ese caso investí en esa situación como en todo el país el pueblo no les va a aguantar con esa miserable bolsita como decía un viejito una bolsita solitaria que decía pero es solidaria dicen ahí la peor vergüenza del país estamos aquí señores pero no por nosotros los que trabajamos duramente sino porque aquella gente sinceramente los que están allá pero ahí van a terminar locos sinceramente que Dios los bendiga señores y los miramos al rato los que vamos a ver Gracias por ver el video